Un llamado a los alcaldes de las cinco subregiones hizo el gobernador Héctor Olimpo Espinosa con el objetivo de reactivar los comités de riesgo y de esta forma prevenir que no se registren los incendios forestales en esta época del año y en un futuro las inundaciones cuando comienza a llegar la temporada de lluvias en todo el país. En la actualidad el departamento enfrenta una emergencia por la sequía, tanto que hubo que decretar la urgencia manifiesta con el fin de conseguir los recursos para mitigar en parte la situación que se registra. De la misma manera indicó que había que detectar las alertas tempranas en víctimas y las amenazas que se vienen presentando en contra de líderes sociales. Anunció un convenio interadministrativo de cooperación con la alcaldesa de Sucre Sucre, Elvira Mercado, para llevar un banco de maquinaria a este municipio, el cual se dará en calidad de comodato y servirá para reactivar las vías y que los campesinos puedan sacar sus productos.